El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, inauguró en el puerto de Manzanillo la vigésima séptima Asamblea de la Red México y dio la bienvenida a los directores de la Organización de Difusoras Culturales de Radio y Televisión en el país. Esta es una red de gran interés público. Hay que considerar que los mejores contenidos de la comunicación deben ser objeto de una cuidadosa protección por las instituciones. Red México es una organización constituida en el 2005 que cuenta con 68 afiliados, de los cuales 60 son sistemas de radio y televisión públicos provenientes de entes gubernamentales, instituciones educativas, culturales, así como de la sociedad civil. Nuestra red se encuentra abierta siempre para todos aquellos que abonen al desarrollo del conocimiento, de la razón, de la ética, de los valores, de la educación como el vehículo principal para acabar con la marginación y la pobreza, con las nuevas opciones de multiprogramación que tenemos cada uno de los sistemas. El viernes 16 de noviembre concluirá la vigésima séptima Asamblea General Ordinario de la Red México, en la que se analizarán las perspectivas de crecimiento para las radiodifusoras y televisoras públicas nacionales, Notimex.